...presión internacional para que Maduro de verdad se vaya de Miraflores y se vaya del gobierno de Venezuela. Y eso lo puede hacer España. Y España debería liderar esto en Europa y no agachar la cabeza como está haciendo el presidente Sánchez. Así que me avergüenza que el presidente Sánchez no reciba al señor Guaidó. Lo ha recibido Merkel, lo ha recibido Macron, creo que lo han recibido cinco jefes de gobierno de la Unión Europea durante los últimos días. Díaz ha estado en Davos y nuestro presidente se esconde. Se esconde porque el vicepresidente sigue colocando a Juan Guaidó en la oposición. Y mientras el vicepresidente Iglesias siga con ese discurso, vamos a tener al Partido Socialista, pues de Zapatero haciendo una cosa, González diciendo otra. Y la verdad, dando un espectáculo internacional bochornoso. Porque ya vale con aguantar a Sánchez aquí dentro que la imagen que tenemos que dar fuera podía cuidarse un poquito.